Ricardo Macías Que es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos, que no me quieren tocar Que es lo que tienen tus labios, que ya no quieren besarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme Que es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos, que no me pueden tocar Que es lo que tienen tus labios, que ya no quieren besarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme Si no me quieres mi amor, mejor me dime que no, que no me trates así Cualpable es mi corazón, que esté lleno de ilusión, que enamorado que son Que es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme No me quites tu amor, porque me tratas así ¿Por qué? ¿Por qué? La fórmula, la original Que es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos, que no me pueden tocar Que es lo que tienen tus labios, que ya no quieren besarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme Que es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos, que no me quieren tocar Que es lo que tienen tus labios, que ya no quieren besarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quiere ni hablar de él Si no me quieres mi amor, mejor ven dime que no, que no me trates así Culpable es mi corazón, que se lleno de ilusión, enamorado que dos Que es lo que tiene en tus ojos, que ya no quiere mirarme Que es lo que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quiere ni hablar de él Desde la tierra dulce de Manaví, soy tropical A la vida de mi vida lejos la quisiera ver A la vida de mi vida lejos la quisiera ver Y no verla amaneciendo en brazos de otro querer Y no verla amaneciendo en brazos de otro querer Báilalo, 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 gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo Para que lo baile mi Ecuador entero Soy tropical Como lo goza Juan Brita En el cerro de Imbabura si no llueve está nevando En el cerro de Imbabura si no llueve está nevando Asustada mi amorcito si no llora suspirando Asustada mi amorcito si no llora suspirando Báilalo, 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 gózalo, gózalo Soy tropical Báilalo, báilalo Dale vuelta Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Báilalo, 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 gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo ¡Báilalo! Soy tropical Y como lo disfrutan En las fiestas de San Pedro y San Pablo Como buen ecuatoriano voy tomando mi guarapo Como buen ecuatoriano voy tomando mi guarapo Voy a olvidarme por completo de todo su amor ingrato Voy a olvidarme por completo de todo su amor ingrato Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Ronald Muñoz Soy tropical Con alto dulce Vamos a bailarlo Orquestar Guayagin Amores del ritmo Pega porque pega ¡Pega! ¡Pega! Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas ya no habrá rencor Llora corazón, te toco perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al par de ti Sé que sufriré, yo sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Amores del ritmo Pega porque pega Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas ya no habrá rencor Llora corazón, te toco perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al par de ti Sé que sufriré, yo sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Báilalo, báilalo, con sabrosura El papá de las mezclas Ricardo Macías, DJ Sigue dándole la vuelta a ese trago sin parar Cierra y capa de esa puerta que esto se va a alborotar Saquen el trago que encuentre que todos quieren tomar Whisky rompe esta cerveza que Agua Santa va a continuar Agua Santa Si la policía llega y el baile quiere parar Le mandamos a la más buena y nos ponemos a bailar Le mandamos a la más buena y nos ponemos a bailar Amaneciendo es que nos vamos pa' la casa a rematar Sigue dándole la vuelta a ese trago sin parar Cierra y capa de esa puerta que esto se va a alborotar Saquen el trago que encuentre que todos quieren tomar Whisky rompe esta cerveza que Agua Santa va a continuar Agua Santa Si la policía llega y el baile quiere parar Le mandamos a la más buena y nos ponemos a bailar El que entra ya no sabe aunque ya no pueda tomar Amaneciendo es que nos vamos pa' la casa a rematar ¡Hey! 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 ¡Vamos a sentar! Sigue dándole la vuelta a ese trago sin parar Cierra y capa de esa puerta que esto se va a alborotar Saquen el trago que encuentre que todos quieren tomar Whisky rompe esta cerveza que Agua Santa va a continuar César Azules, este es tu legado papá Minuto a minuto, segundo a segundo pensarás en mí De hoy en adelante vayas donde vayas no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Lo que suena de Guayají Amor es de ritmo Y Bonito Urbano, la estrella de América Debe ver un día llorando a solas lágrimas de amor Por donde tú vayas no hallarás a la distinta de calor De hoy en adelante vayas donde vayas no serás feliz De hoy en adelante vayas donde vayas no serás feliz De otro minuto, segundo a segundo pensarás en mí De hoy en adelante vayas donde vayas no serás feliz Yo sé que me quieres, y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos que me calco, ves Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Amores de ritmo Deber un día llorando a solas, lágrimas de amor Por donde tú vayas, vayarás a la distancia de calor Venga adelante, vayas donde vayas, tú serás feliz Un minuto, segundo a segundo, pensarás en mí ¡Ferria! 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 ¡Orquestar el momento! ¡Ferria! ¿Qué chicha? ¿Qué chicha? ¿Qué quieres conmigo? Soy Juanita Burbano, la estrella de América, junto a... Los bravos y su orquesta, se enciende la fiesta Dime, dime, ¿a qué volviste si yo a ti no te esperaba? ¿Por qué no te quedaste por allá con quien andabas? Sin hacerte motivo tú de mí, un día te fuiste Si yo no te he llamado, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Música Los bravos y su orquesta Con Juanita Burbano, la estrella de América Lucho por ti, lloré, y a gritos te llamé, y no escuchabas Pero ya te olvidé, ahora para mí no vales nada Que te creíste tú, que yo volví otra vez Y te rogaba Del amor que te di, con loco frenecí, no queda nada No queda nada, de nada Decime, ¿a qué volviste si yo a ti no te esperaba? ¿Por qué no te quedaste por allá con quien andabas? Sin hacerte motivo tú de mí, un día te fuiste Si yo no te he llamado, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Música Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez para llorar, tal vez O para ser feliz, tal vez, tal vez para gozar, tal vez Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Ya llegan con un saludo cariñoso para Lorena Quiro Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Tal vez para sufrir, tal vez, tal vez para llorar, tal vez O para ser feliz, tal vez, tal vez para gozar, tal vez Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré Toma, ahí te va Para que lo goce Vamos a bailarlo Vamos a bailar Van bajando desde el cielo, cuyayay Ha llegado el inti reine, cuyayay Van bajando desde el cielo, cuyayay Ha llegado el inti reine, cuyayay Zapateando duro, duro, cuyayay Vamos a tomar la plaza, cuyayay Zapateando duro, duro, cuyayay Vamos a tomar la plaza, cuyayay Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá Lo que está en el momento Amores del ritmo Para que lo goce, milita gente ecuatoriana Vamos a bailarlo Van bajando desde el cielo, cuyayay Ha llegado el inti reine, cuyayay Van bajando desde el cielo, cuyayay Ha llegado el inti reine, cuyayay Zapateando duro, duro, cuyayay Vamos a tomar la plaza, cuyayay Zapateando duro, duro, cuyayay Vamos a tomar la plaza, cuyayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Oye compadrito, vamos a agarrar la parejita Eso Vamos a darle la vueltita, la vueltita Bien bonito Amor es el ritmo Como lo goza Manaví En sus fiestas de Pedro y Pablo Vamos bailando, vamos bailando Tomando, tomando, vamos Guaranguito, guaranguito, guayay Tomando, tomando, vamos Guaranguito, guaranguito, guayay Ya nos vamos, ya nos vamos Para el año volveremos Ya nos vamos, ya nos vamos Guaranguito, guayay Para el año volveremos Guaranguito, guayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Espantado, zapateando por aquí ¡Gracias!